En la historia de la humanidad, el mundo ha sido testigo de hambruna, peste, guerra y muerte. El hombre egoísta y avaro que durante milenios tiene el nombre de Dios ataca a los débiles e inocentes con su ignorancia y miedo. No todos los humanos tienen la oportunidad de sobrevivir en este entorno hostil y necesitan de la bendición de Dios para encontrar alegría o una oportunidad en la sociedad. Soy tijuanense, tengo 38 años, actualmente soltera. Me dedico a la administración, administramos bares y restaurantes, tengo ahí un pequeño despacho, una oficina. En este momento tenemos tres lugares que estamos administrando, conmigo trabajando chicos excelentes que de igual forma, pues sin ellos no podría hacer muchas de las cosas que hago y de las que más me gusta hacerlo, como son mis aficiones. Empiezo mis actividades casi siempre como entre las 10 de la mañana y le dedico 12 horas a mi trabajo en la administración. Depende muchísima gente de mí. Yo pienso que en este momento son 100 personas que si yo no hago algún movimiento bancario, pues afecta. Aparte lo que más me gusta hacer, una de mis mayores aficiones es el apoyo a la cultura. Tenemos en Tijuana y en la región muchísimos artistas con una gran calidad y consideramos muy importante apoyar sobre todo a aquellos que no saben cómo dirigirse a diferentes instituciones o cómo conseguir galerías. En el caso de los artistas plásticos, tenemos un grupo que se llama el Grupo de los Siete, que es un producto de Séptima Meca. Y con Revolucionarte apoyamos a todos los cantantes, a todos los músicos, a toda la gente que se dedica al teatro y a la gente que se dedica a bailar, sobre todo. Que así es como yo inicié en el ámbito cultural de Tijuana, bailando con el grupo de danza sonórica Benibó de la UADC, de la cual soy primera generación. Y ya después me empecé a involucrar en otras áreas de la cultura, de forma pues de aficionada, hobby primero. Y hemos llegado ahorita a ser semiprofesional, podríamos decir. ¿Por qué semiprofesional? Porque yo no cobro por lo que hago. Considero que lo que más me gusta hacer es convivir con los que menos tienen, con los que menos salud, menos economía y menos esperanza tienen. Y desafortunadamente el planeta está colmado de seres maravillosos que les tocó tener, aparentemente menos, aparentemente menos que esta servidora o que muchos, muchos, pero las ocasiones en que me ha tocado hacerlo, que creo que es desde el 2003, 2004 más o menos, que empecé a tener la oportunidad de empezar a cantar, para ir a alegrar la vida de un niño, de un anciano. Pero aún así, en el horario de la comida, en el horario de la salida o antes de iniciar, siempre hay un espacio para la cultura, para el arte y sobre todo para convivir con los que menos tienen, como lo mencioné. Y todo eso se logra en realidad sin dinero. Es el entusiasmo, el optimismo, que se le pueden imprimir a las cosas. En mi caso, yo creo que eso se puede o lo he podido lograr, primero estando consciente del aquí y el ahora. Si estamos conscientes, si nos organizamos, organizamos, llevamos una agenda y obviamente con la bendición de Dios que lo hacemos. Yo invito a todo el mundo, invito a Latinoamérica, invito a México, a Baja California, en específico a Tijuana, porque aquí me tocó nacer, aquí vivo. Aquí tengo mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis aficiones, que apoyen, que convivan, que den un poquito de sí a los que menos tienen. A ustedes, chicos universitarios de la UTT, que hay gente que tiene menos esperanza, menos dinero o economía, menos salud que nosotros. Y es vital poner en nuestro tiempo unos minutos, unas horas. En ocasiones nos ha tocado donar un día para apoyar a todos aquellos que menos tienen. Los que ganamos somos aquellos que creemos que estamos dando. Somos los que ganamos en realidad. Porque nos podemos llevar esa sonrisa, esa palabra de gracias que muchas veces te conmueve, la manita de un niño, que te dice muchas gracias por el juguete que trajiste. Pero sobre todo lo que a mí me gusta transmitir es alegría. Entonces cuando vamos a esos lugares o cuando me ha tocado ir a esos lugares, lo que me traigo es todas las sonrisas. Así que apunten en su agenda un espacio para los que menos tienen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.